El hecho de que este comportamiento sea autodidacta, lo hace un fascinante. El decir lavar su comida parece demostrar un nivel de inteligencia mucho más elevado que solo comerlo tal como lo encuentran. Los jóvenes macacos presencian el comportamiento de los ancianos y eligen seguirlo para pertenecer al grupo. Para cuando domina la película, aloja en el medio, atrae un gusto con los bocadillos salados. Y para algunos, nada es suficiente. Algunos investigadores dicen que el hecho de que solo este grupo de macacos... ...que no se volvieron a transmitir este comportamiento en el que... ...que no es que es un acto aprendido. ...y un comportamiento en laércama y la política... ...up combustible de las personas que haces... ...y un comportamiento en la pudесь... ...y un comportamiento en la política y la marido... ...y un comportamiento en la ICA... Gracias por ver el video. 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 Gracias.